Hola, soy Budi Aragón. Soy Paco Agrado. Oye, ¿qué? Hola, soy Adrián Carratalá. Mi nombre es Jaime Figueroa. Mi nombre es Adolfo Masllebra. Hola. Bueno, ya está. Soy Pérez, soy un mago peremiado. Quiero invitaros a que disfrutéis del Magic Summit. Porque va a haber cosas impresionantes que no os podéis perder. Eso. Esta gala no va a depender de los magos, va a depender del público. Ese tío eres mi hermano, este tío eres mi hermano. Nueve artistas, cuatro conferencias y una gala de magia espectacular te esperan en el Magic Summit a partir del día 30. Ejemplo, por. Si estilo casino mezclo. Por ejemplo, por ejemplo, el caballero de gafas. Nombra una carta. No te tienes que desplazar a ningún sitio. Desde tu propia casa vas a asistir a uno de los mejores congresos de tu vida. Yo puedo hacer el juego, ahora mismo estoy haciendo el juego de adivinarte la carta. Podría hacer el juego de encontrar la carta, pero es muy tonto porque ya está aquí. Tira una debajo o en medio, yo que sé, o mezcla un poco porque no estás mezclando, mezcla un pelín más, yo que sé, o no, no sé, tú sabrás de abajo. Tira una debajo o retira una. Si quieres retirar esto, pero si quieres volver a poner porque puedes pensar que yo te estoy influenciando, yo que sé. Al Magic Summit puedes venir cuando tú puedas. Compras la entrada ahora y lo consumes cuando a ti te apetezca. El congreso va a estar ahí para ti. Y luego te haré un examen sorpresa. Corta y completa. O sea que tienes una carta. Yo también. Es una edad de dos cifras. A lo mejor estás pensando en tu abuela, podría tener más de 100 años, no lo sé. Paine, me de los 30 pavos. Le diéramos al mono una baraja. El congreso de magia online que te mereces. Y tú, José Luis, me estarás diciendo, ¿y a mí por qué me has sacado? Estoy aquí ya burriendo. ¿De qué la gala? Para ella. ¡Conte conmigo! ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias. ¿Estáis listos? Pues que empiece la magia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!